Amigos de la jornada de oriente seguimos en este recorrido por la presa Manuela Vela Camacho estamos en San Baltasar Tetela y bueno vemos que el crecimiento de la presa ha sido muy constante y muy significativo en las últimas dos semanas por lo que nos dicen los vecinos y estamos aquí en una de las casas que están más cercanas a la presa y pues podemos ver que prácticamente lo que es el agua en este caso cubierta de lirio está a escasos uno o metro y medio del inicio de esta vivienda que se encuentra muy cerca del embarcadero de La Panga a mi costado derecho pues también podemos ver otras casas que están muy cercanas al agua y pues lo que nos comentan los vecinos es que efectivamente ha habido un crecimiento significativo que ha sido inusual en las últimas semanas y es evidente en lo que es las orillas de la presa en esta zona del municipio de Puebla pues por lo que observamos hay un riesgo latente de una posible inundación si la presa sigue creciendo como lo ha hecho en las últimas semanas informo para la jornada de oriente Efraín Núñez